muy buenas seguimos con bizancio ya está aquí la ia con sus chetos porque esos son chetos a mí no me fastidies son chetos y lo demás tonterías vale hemos ganado un general con tradición 40 no ha salido muy bueno pero ya me estoy dando cuenta que no podemos hacer combates porque estamos bien tecnológicamente que tienen ellos cantidad a ver cantidad no te da más capacidad de combate no te da tropas planas apuntar todas las tropas vale tenemos que reforzar mucho o no manuel por favor tienes artillería tienes que demostrar lo que tienes que demostrar tenemos un mejor comandante de choque así que vale me gusta ahora me sacas caballos me sacas esto tú te vas ahí tú con este señor te quedas de refuerzo detrás y vamos a tomar esto por refuerzo 64 o 65 malo es eso que perdemos bastante dinero estamos perdiendo bastantes cantidades de dinero mensual vale por refuerzo no espérate de refuerzo vale y vamos a tomar la capital yo creo que este vasallo no es que yo quiero que sea mi vasallo teodoro y este tampoco y este es que yo quiero que sea mi vasallo lo que podemos hacer contigo más así me atacan está bloqueado vale reforzamos reforzamos creo que nos pueden ganar de milagro hemos ganado esta batalla de milagro hemos ganado de milagro vale tecnología diplomática vale este me lo sacas tiene los 8 cañones si límite de fuerza estamos bien también una misión para los burgueses porque están desleales producción en chios vale porque ya ha subido tecnología pues mira voy a quitar esto no de dicto en chios tengo que subir dos de producción vale 59 no tenía los puntos me tenía que haber fijado tenía los puntos para eso tierras 35 tengo vale ha caído la capital vamos a intentar entrar aquí a ver cuando se bloquee puedo vale entramos con esos a jugar me llevo un disgusto por hacer este movimiento van a entrar los refuerzos vale tenemos 5 cas que llegan por ahí me da vamos a parar necesito los refuerzos vale refuerzos más refuerzos bien perfecto si ya sé que estoy perdiendo muchas tropas van power sobre todo pero tenemos que hacerlo así tenemos que hacerlo así Albania que me das dinero no quiero puntos militares puntos militares vale eso sí quiero puntos militares vale pierdo puntos militares y pierdo puntos diplomados y no lo puedo hacer vasallo no vale ahí sí a ver ya lo sé que me das paz quiero dar esto devolver provincias que me cuestan puntos diplomáticos me cuestan puntos diplomáticos pero me viene de perlas 600 de oro te quitas la alianza con timonides eso sí o sí tiene que pasar vale aquí qué es lo que nos interesa man power nada tú quédate ahí que yo voy voy al refuerzo a ver se rinde no tengo que ir ahí vas en general casi en general un poco kamikaze no sé con speedart casi en general el kamikaze este vale vale bien perfecto tú no tienes esto pues vale para allá hay algo que se me está olvidando ¿a quién le puedo dar la institución? a ti pues la doy al final es dinero me da un poquito de miedo que teodoro crezca demasiado y no poder hacerlo vasallo vale voy a hacer estos estados vale cae esa tenemos combate naval necesito refuerzos no puedo traer mucho más vale ganamos ese combate ves a repararte no hay que ir a repararse completamente no ahí no vayas pues ahí hay que ir a repararse completamente vale me da para un mes más voy a quedarme aquí para que se reparen los barcos amigo vale le ha devuelto Cores a vale vale me parece bien le ha devuelto Cores a Georgia ha conquistado una provincia me parece bien y encima tenemos opción de hacerlo vasallo bastantes opciones vamos a gastar el trust vamos a gastar ese trust ahí eh dame esto eh lo malo que no hemos conseguido dinero es lo único malo voy a ponerlo el juke no hemos conseguido dinero estamos en pérdidas bueno pues si ganamos a Teodoro de vasallo por mi perfecto vale si tengo que mejorar relaciones con este señor eh Georgia vasallo no tiene más de 100 de desarrollo vale vamos a mejorar relaciones vale y tenemos rebeldes donde serbios rebeldes serbios vamos para allá estos fuertes me los bajo bajo esta flota está aquí vale le voy a poner al almirante ahí vale tengo 10 galeras las voy a poner a trabajar ya sabéis en qué y ahora 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 estoy perdiendo dinero pero son préstamos del 0% no sé por qué pierdo dinero estoy reforzando sí estoy reforzando vale pues tú a entrenar vale 190 190 lo ganamos de vasallo me podéis dejar pasar me das acceso dame acceso por favor sí acceso vale ahora cancelamos el acceso con este cuando se lo hagamos bien terminamos cores y ahora cancelamos el acceso con serbia vale 5 de 6 serbia es posible no es posible tengo cores tuyo vale a quién me quiero comer a quién debo comerme pues a estos no a estos señores vale tecnología militar 7 años sí lo compro lo compro vale tú júntate y ahora vamos a ver para los para los rebeldes pues yo creo que con esto ya los arcutis estos de aquí abajo vale como podemos hacer por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí vale con esto ya no se revelan vale no tenemos rebeldes vale estamos ahí bien no tenemos rebeldes si no bajamos autonomías pero como nos gusta bajar autonomías pues vale nos cogemos a ese siguiente paso que tú tienes más de 100 desarrollos teodoro encima teodoro me va a pasar comercio los zanguis estos también me van a pasar comercio albaña tú también me vas a pasar comercio y eso eso hacer crecer el nodo de constantinopla vale que me queda aquí nada hacer esos cores pero paso no lo voy a hacer tengo mayores preocupaciones ahora mismo mayores preocupaciones en el sentido de que en flota como estamos puedo levantar 5 barcos más solo tengo cliencia en Bulgaria y en Venecia en Venecia y a ver para completar una misión me falta esta claro quitarme las deudas y tener más decidente desarrollo y desarrollar esas provincias desarrollar estas provincias manpower no encima manpower no más de manpower un poquito de todo pescado puestos 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 y producción quitarme las deudas vale darme las deudas tengo rebeldes si voy a bajar el mantenimiento cuánto me cuesta 165 vale aquí donde tengo más desarrollo voy a quemar para conseguir algo de dinero aquí tengo suficiente desarrollo aquí no puedo quemar a ver esto mejor sería venir aquí a ver ordenamos por desarrollo vale Nicea todo esto si 8 8 vale conseguimos ese dinero ya no puedo sacar más dinero de ningún sitio pagamos una deuda pagamos dos deudas 50 de poder militar se acaba la tregua con moravia y tú esta tregua aún aún tarda aún tarda ostras tengo que desarrollar ahí abajo pues nada adiós vente de de tradición del ejército estaba claro vale entonces estos son los arcutis estos vamos para abajo vamos de una 165 voy a subir el mantenimiento eso es lo que quiero poder mantenerme la economía vale ahí están Manuel camino nada de prestigio ya habría que atacar a Venecia no tardando mucho vale bajamos el mantenimiento otra vez alguien más que me quiera pasar su comercio no estos hay posibilidades de comérselos no vale a ver aquí estamos en 1488 1494 le puedo saquear algo le puedo quitar no mucho me interesaría comerme a los dos a la vez vale vale va que necesito un poquito de dinero por favor puedo quitar tierras no no puedo quitar tierras tendría que subir esto voy a subirlo chios necesito subir uno de manpower tuvimos esa de manpower conseguimos un poquito de dinero para quitarnos la deuda los estamentos están leales quitamos tierras vale quitamos tierras y tenemos margen para coger algo vamos a coger esto vale bien bien ahora vamos a empezar a ganar puntitos con los estamentos y no va a durar mucho más 5 minutitos más el vídeo a ver si me da para quitarme el último préstamo que podría quitármelo pero quitándome los consejeros vale lo bueno es que tenemos combate de la infantería y eso me va a ayudar a la hora a la hora de las guerras y a ver para completar misiones por ejemplo necesito tener más barcos necesito hacer esto y tengo una provincia que le falta de sal esto dinerito no puedo bajar a autonomías tengo esto de vale perfecto de aquí nada voy a poner un poquito más de velocidad porque no tenemos nada que hacer solo que conseguir el dinero y completar esa misión vale 165 intereses por las nubes como siempre para no perder la costumbre vale 5 años para conseguir puntos militares yo no sé que me pasa con los puntos pero menuda gestión de basura que estoy haciendo con los puntos eh ¿te apañas tú? si te has apañado me ha parecido correcto eso que se vale independencia de balaquia lo malo que solo tenemos expansión contra venecia a ver se puede hacer tenemos bastante pero claro sin aumentar la flota 38 barcos nosotros tenemos 30 lo veo un poco complicado vale nos quitamos la última deuda vale vamos a integrarnos a este señor tengo que insultar a alguien tengo que insultar a alguien venecia voy a insultar a venecia ahí estamos ahí lo llevas si hay que conseguir eso vamos a retrasar los 100 ducados que nos hacen falta pero es que es necesario vale llevar costiones transportes y galeras vamos allá tienes mercantes en constantinopla no alepo alepo y tienes algo más por ahí perdemos puntos militares estamos teniendo mala suerte esto y este ahí y ahora los juntamos y ¿qué es esto? 10 de prestigio y 25 de traición del ejército me parece perfecto vale ahora tú te juntas ahí están rebeldes Albania pero bueno eso se soluciona haciendo aquí un pequeño mejora de relaciones puntos militares mejor me la estoy jugando demasiado cogiendo la inflación en esos eventos voy a pillar un préstamo puedo sacar dinero si en constantinopla menos mal vale ya no no saquen más desarrollo ya no puedo sacar más a ver misión de estos señores hasta llegar a 100 ducados tags barracas y este lo cumplimos directo bien vale no pasa nada esto lo solucionamos ahora mejorando relaciones vale vosotros cuatro poneros aquí necesitamos 100 ducaditos 100 ducaditos y estamos listos georgia alianza pero es que no quiero alianza prefiero alguien que pueda hacer vasallo alguien al que pueda hacer vasallo pero no es posible lorán esto no lo puedo hacer vasallo a ver no está mal como aliado pero me puede arrastrar a guerras que no quiero y eso nunca es bueno vamos que necesito esos 100 ducados me he comido desarrollo en algún sitio que no tenía que comer me he comido desarrollo me he dado un puntito militar vale georgia quieres acceso porque estás en guerra contra los seljuk está atacando claro por eso quería que le diera alianza volver a atacar a seljuk y bien vale ya podemos dar por terminado este episodio más 50 prosperidad en tracia coste de desarrollo y impuestos terminamos este episodio y nos vemos en el siguiente si os está gustando darle like y suscribiros venga un saludo